La verdad que es un triunfo enorme de una movilización histórica de todo el pueblo de Mendoza. Pensaron que el pueblo de Mendoza se iba a quedar callado, que no iba a hacer nada frente a este atropello de haber modificado entre gallos y medianoche la ley 7722. Y con esta reforma que hicieron para permitir el uso del cianuro y otras sustancias tóxicas, bueno, creyeron que podían avasallar al pueblo de Mendoza, lo subestimaron. Bueno, creo que la movilización ha sido enorme y un ejemplo no solamente aquí, sino en todo el país, que frente a ese pacto de la UCR, del gobernador Suárez con Fernández Agasti, el PJ, bueno, el pueblo respondió en las calles, creo que se deja un precedente muy importante para todo lo que tiene que ver con la lucha y la defensa del medio ambiente a nivel nacional y para cada una de las peleas del pueblo trabajador aquí en Mendoza y en todo el país. Sí, que el camino está en esa fuerza que tenemos organizados, organizadas en las calles con la movilización popular y que por eso siempre del frente de izquierda, como legisladores, nuestras bancas están al servicio de desarrollar esa gran movilización popular. Yo creo que quedó de un lado aquellos políticos que pertenecen a los partidos que siempre gobiernan para las multinacionales, los grandes empresarios, en este caso para beneficiar a las mineras y del otro lado quedó la mayoría del pueblo diciendo que nuestras vidas, nuestra agua, vale mucho más que sus ganancias. Entonces creo que ahí hay otro tipo de grieta, que es entre el pueblo trabajador y esos partidos y esos políticos que siempre gobernaron para los intereses de los grandes grupos económicos y que en esta ley se vio tan claro. ¿Están bien o no? ¿Están bien o no? Gracias.